Camilo Chaparro ¿Camilo Chaparro? ¡Pasé! 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 ¿Será que Camilo Chaparro pasó? Sí, pasó ¡Pasé! ¡Pasé! ¿Camilo Chaparro pasó? ¿Camilo Chaparro otra vez usted? Ya le dije que sí pasó ¡Pasé! ¡Pasé! Tu primer logro después del colegio Una sensación que siempre quieres repetir Como cuatro, cada vez como la primera vez ¡Camilo! ¿Supiste que pasaste en la O? ¡Ah!